Se nos dice que debemos cambiar, que debemos adaptarnos a mayor velocidad, que seamos disruptivos, innovadores, eficaces y eficientes, que seamos personas de acción, que rompamos con el statu quo y que logremos ser nuestra mejor versión. Sin embargo hay un problema, hemos perdido el rumbo de lo importante, de lo crítico, de lo significativo. Difícilmente podemos decir con exactitud que es lo que queremos. Y hay una razón de esto. Hoy, como nunca antes, somos bombardeados por una gran cantidad de estímulos, nos aturan de datos, nuestra mente no puede ponerse al día con la información, lo que nos lleva a padecer también de un sesgo cognitivo, influenciado tanto por los medios masivos de comunicación, así como por las principales plataformas sociales digitales. Esto conlleva a que cada vez nos cueste más trabajo mantener el enfoque, que la tendencia a procrastinar y demorar lo importante aumente, que la parálisis por análisis rija nuestra vida y que seamos cada vez más adictos a estar distraídos. Todo esto ha generado que nuestro sentido de logro y satisfacción personal esté en los niveles más bajos. Se dice que lo que hay afuera de nosotros es un reflejo de nuestro interior. Por ende, si realmente queremos generar un cambio en el exterior, tenemos que empezar a trabajar en el interior. Esto es importante, ya que es el aspecto de la vida de lo que sí tenemos control. Y esto es lo que representa Revolución 180, un plan de acción de 180 lecciones estratégicamente seleccionadas para lograr este proceso de transformación interna. Las lecciones abordan de forma secuencial los principales análisis del programa Conocimiento Experto, orientados a reforzar tu mentalidad en distintos ámbitos, tales como liderazgo, gestión del tiempo, productividad, formación de hábitos, negocios y emprendimiento, filosofía de la riqueza, inteligencia emocional, autoayuda, marketing y ventas, educación financiera y más. ¿A quién va dirigido Revolución 180? Personas cansadas de las reglas del statu quo que busquen una transformación personal auténtica. Aquellos que sienten que han perdido el rumbo de su vida y quieren retomarlo. Aquellos que busquen un estado mental de crecimiento que los ayude a ser su mejor versión. En sí, cualquier persona que busque una guía que los ayude a formar hábitos para un mejor estilo de vida. Si consideras que esto es para ti, por favor siga las instrucciones que aparecen donde estés revisando esta información, por tu mejor versión. Gracias por ver el video.